¡Vamos de la calle que está venidando! ¡Vamos de la calle! ¡Ahora dice! ¡Vamos de la gente de la chimpa! ¡La gente de la llave! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahora voy! ¡Ése es mi cuerpo! ¡Mele morbo! ¡Me jago consista que te da a dos corazones! ¡Se me anule intro! ¡Se me anule ya! ¡Se me anule la mezcla! ¡Se me anule levanta de mi sueño! ¡Se me anule mucho amor! ¡Vamos zona! ¡Vamos zona de la mashszych ativo! ¡Fuerza! 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 ¡Gracias! 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 No se vuelve a... No me nace la superpotencia No me nace la superpotencia No me nace huerta Y suamba Y ahora También amiguitos paisanos Con mucho cariño Muy bien amigos Y la provincia de 1994 también Y ahora los flores El amor de ver Chico demó No lo le llaman No lo le llaman a la gente Que sale el Amalestina No lo le llaman a la gente Que sale el Amalestina ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no